buenas noches al país que es de noche y buenos días donde es de día bienvenido a este episodio va a ser con respecto a esta toyota benza que nos encontramos adentro de una subasta de eeuu no se olviden de suscribirse denle like compartan el vídeo para que muchas personas puedan enterarse de las hermosuras de carros que se pueden conseguir en una subasta de eeuu bienvenido a car holler forever vamos a hablar de esta benza una toyota benza xl e hybrid vamos a ver qué año es esta hermosura para que vean los tipos de carros que se pueden encontrar aquí en eeuu 2021 es una belleza miren su estilo aerodinámico para que vean las ventajas que uno puede obtener comprando en una subasta de eeuu ahí pueden ver el interior de esta toyota benza 2021 para que vean qué tipo de carro uno puede encontrar miren país hasta con ropa vienen los carros aquí en eeuu es un teacher de mb es un teacher de un crucero para que ustedes vean eso no fui yo que lo puse eso vino yo vine a buscar ese carro aquí que lo voy a llevar para un dealer así que compra lo diles en subasta aquí pueden ver es hermosura de carro en una subasta de eeuu de norteamérica le voy a enseñar otro carro para que ustedes vean qué tipo de carro ustedes pueden conseguir miren aquí estamos viendo esto es un nissan altima esto un nissan altima vamos a ver el año de este nissan altima este nissan altima es 2022 miren en una subasta nítido impecable de ese carro muy poco rayoncito muy pocos pequeños rayoncito rayones tiene ese nissan altima ahí lo pueden ver bien para que ustedes tengan una buena apreciación con respeto a lo que yo le estoy hablando ahora vamos a ver el interior de este carro en una subasta de menheim aquí pueden ver como se ve este carro por dentro vamos a proceder vamos a ver cuántas millas tiene este carro este carro como repito está en una subasta y pueden ver tiene 38 mil 649 millas nuevo oiga oiga cómo prende ese carro totalmente smooth vamos a ver cómo pasan los cambios la transmisión nuevo ahí pueden ver la cámara de reversa excelente condiciones para que ustedes vean qué ventaja ustedes pueden obtener comprando en una subasta de los eeuu norteamérica para concluir el vídeo no se olviden suscribirse al canal cargoles forever aquí vamos a aprender todo el mundo del transporte de los carros en estados unidos en estados unidos de norteamérica y muchas cosas más se me enreda la lengua a veces eso no es nada miren miren qué cosita miren qué cosita esa cosita es 2021 esto una lesu nx 2021 miren las condiciones de esa lexus un pareíto un pareíto un pareíto por fuera le estamos dando ustedes pueden ver nuestra bollada en ningún lado ahora vamos a ver el interior de esa lexus aquí pueden ver el interior de la lexus vamos a ver la parte de adelante aquí pueden ver vamos a aprender esta cosita miren miren cómo prende la bocina el speaker esta lexus tiene 34 mil 557 millas está nítida encendía como decimos ya ustedes pueden ver mis amigos qué tipo de carro ustedes pueden conseguir en una subasta de eeuu norteamérica no se olviden de suscribirse al canal de la y compartan ya ustedes saben nos vemos hasta la próxima cargoles forever y nos llevamos la benza